Hola mis queridos amigos y hermanos, bendiciones para todos ustedes, la paz del cielo, sea con vuestras vidas, 13 pastores Eustiquio Mosquera Córdoba, originando a través de la Universidad Internacional de la Oración. Qué honor, qué privilegio me concede Dios dirigirme a usted. Vámonos a la palabra, el tema para hoy se titula Te extraño, te extraño, ese tema. Y como introducción quiero contarles una anécdota, antes de mostrarles un versículo de Sagrada Escritura. Por allá en diciembre 9 del año 2014, o sea del 2014, tuvimos la bendición que los padres de nuestros dos nietos no nos concedieran estar con nosotros. Por lo menos en los diciembre con mi esposa tenemos la bendición de tenerlos con chicos en casa y disfrutarlos una semana, dos semanas, depende el tiempo de la agenda paterna que ellos tengan. Y bueno, el uno se llama Samuel, es mayor, son los hijos de Rudy, con su exesposa Tatiana Naranjo. Y eran las, en ese día eran las dos de la madrugada. Ellos duermen en el cuarto continuo, en la alineación donde nosotros con mi esposa dormimos. Pero ese día por un chequeo de sus muelitas, de sus dientecitos, el mayor no pudo venir, se venía el día siguiente, se venía el día 10 de diciembre del 2014. Y Davidcito se vino con nosotros para quedarse y lo entretuvimos, y ellos son niños que están acostumbrados a dormir juntitos. Aún ya están grandes y duermen en una cama juntos en una misma habitación. Y eran las dos de la madrugada y yo oigo que David, David, ¿por qué llora? David, ¿por qué llora? Y lloraba bien atacadito. Y la palabra que me dijo fue, extraño a mi hermanito. Esa fue la respuesta. Quiero a mi hermanito. Quiero a mi hermanito. Lo extraño, abuelito. Yo tuve que abrazarlo y llevarlo al centro de la cama con mi esposa. Niño, ya vienen unas horitas. Tranquilo, duerme nomás. Y él no quería interrumpirnos a nosotros, pero se la pasó en vela. Y dijo, extraño a mi hermanito. Y esa noche, de ahí en adelante, se me fue el sueño. Y Dios me habló por la palabra. Y me dijo, Eustiquio, así como este niño extraña a su hermanito, así mismo yo te extraño a ti y extraño al hombre en su comunión a diario conmigo. Me dice el Señor a través de la palabra, yo necesito estar con los hombres. Dice también, me regocijo en la parte habitable de la tierra, más mi delicia, dice el Señor, es con los hijos de los hombres. ¡Wow! Y eso me llevó a meditar, a contristarme y a decirle, gracias, Señor, perdóname, no te quiero dejar solo. Si tú me extrañas, ya que tú eres Dios y yo soy hombre, oh, Señor, perdóname, de ahí en adelante, quiero tener comunión contigo. Y desde ese tiempo, nunca he cesado de estar con mi Señor en la madrugada. Ya he creado un hábito, en ocasiones estoy cansado y me acuesto eso de las 10 de la noche, pero de repente, a la una ya tengo que estar despierto, dando botes en la cama, una y media me toca levantarme, porque extraño estar con Dios. Dios, extraño estar frente a la palabra del Señor y Dios extraña estar conmigo. Quiero que vaya conmigo allá del primer libro de las Escrituras y hay una pregunta aquí que Dios le hace al Señor Adán, en el capítulo 13, verso 9. Ahí Dios le hace la primera pregunta y le dice, Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Adán, a mí me parece que en el huerto del Edén, Adán tenía una costumbre de buscar a Dios, o por lo menos de hablar con Dios, todos los días, en la madrugada, allí en el huerto del Edén, en algún rincón del huerto del jardín del huerto del Edén, Dios bajaba del cielo y hacía presencia y acompañaba a su amigo, a su pana, a su ser perfecto que había hecho para la tierra. Y en ese orden de pensamiento, en el verso 9, Dios le dice a Adán, te he venido a buscar, en otras palabras estoy parafraseando, y no te he encontrado. Y en el verso 9 ahí le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Esto a mí me lleva a la idea o al pensamiento que a Dios le gusta acostumbrar a los hombres a un sitio adecuado en donde debemos orar y estar con el Señor. También dice la Escritura que Dios bajó para estar con Abraham. Eso está en Génesis 18, del verso 23. Vamos a ver esto, aunque no lo tenía apuntado ni previsto, pero Génesis 18, 23 dice de la siguiente manera, dice, y se acercó a Abraham, 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 y dijo, destruirás también al justo con el injusto. Y de ahí en adelante, cuando ya dice que Dios se apartó de estar con Abraham, se fue al cielo, en el capítulo 18, versículo 1 a 3, el Señor vino a estar con Abraham y se hizo acompañar de dos ángeles más. y Abraham le dice, Señor, si he hallado gracia, quédate en casa. Amén. Entonces, a Dios le gusta donde se le adore, donde se le dé un lugar prominente a Él, no donde estemos pegados al celular, a la televisión y a nuestras cosas efímeras y pasajeras. Y en ese orden de pensamiento, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Si todos los días, todas las noches, todas las mañanas, yo te he encontrado aquí, Adán, y ahora, ¿dónde estás tú? Entonces, mi idea es que usted debe de preparar, de deparar, organizar, alistar un lugar adecuado donde Dios se sienta cómodo con usted y no un lugar hediondo, sucio, putefacto y mal oriente, no, Señor. Y, ¿saben? Lo quiero decir con toda sinceridad, a mí esta oficina me gusta estar con el Señor aquí, me gusta estar con la palabra aquí, con el Señor, me gusta tener mis Biblias en el lugar donde las tengo acostumbradas. Y mi esposa, como es una dama tan aseada, que en ocasiones viene y hace aseo y me pone la Biblia en otro lugar, pero, ¿sabes? Yo he aprendido en cierto lugar aquí en la oficina orar para cierto, en cierta dirección. Daniel en el capítulo 6, verso 10, oraba y cerraba la puerta de su cámara que daba hacia Jerusalén. ¿A Dios le gusta que los hombres adecuemos un lugar bien organizadito? ¿Saben? Y yo acá tengo un perfume, tengo aceite ungido, y ¿saben? Que muchas veces yo perfumo esta habitación en la madrugada para invitar al Señor para tener un olor fragante. Sí. Es eso lo que la Escritura dice. Sí. Allá el Señor le dice al pueblo en Deuteronomio, en el capítulo 23, en el verso 9, dice, cuando salies de campaña contra tu enemigo, tendrás, te guardarás de toda cosa mala. Verso 10 dice, y si hubiera en medio de ti alguno que no fuese limpio por razón de alguna impureza acontecida en la noche, saldrás fuera del campamento y no entrarás. Está hablando acá de un daño en el estómago, una diagüera. En el verso 11 dice, pero al caer la noche, se lavará, habla de limpieza con agua y cuando se hubiera puesto el sol, podrás entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Está hablando de poner el excremento, de poner el excremento. Tendrás también entre tus almas una estaca y cuando estuvieses allí fuera, cavarás en ella y luego al volverte depositarás tu excremento. Habla de excremento, de las heces. en el verso 14 dice, y es porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Amén. Para que él no vea en ti inmundicia, ninguna cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Tu campamento debe estar perfumado. Arregle una florecita, por favor, para darle la bienvenida en la mañana al Señor. Téngale allí donde usted ora. Perfume su lugar. Manténgalo bien aseadito. Por eso que Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Es porque Dios tiene o anhela un lugar en donde encontrarse con nosotros. Génesis en el capítulo 4 versículos 9 y 10 mire lo que dice. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra de los, de la responsabilidad que tenemos en las comuniones tener cuidado de nuestros hermanos en la fe. Aquí Dios le preguntó a Caín por su hermano Abel que ya estaba muerto, por ende era una mentira. No lo sé, sí lo sabía, ya lo había matado. Entonces hay hermanos que nosotros hemos matado y así queremos tener comunión con Dios. Lo hemos matado espiritualmente, los hemos desanimado y ahora Dios le está diciendo aquí, ¿dónde está tu hermano? ¿dónde estás tú? A Dios sí que le gusta preguntar y en el verso 10 le dice, y él dijo, no sé, y le dijo, ¿qué has hecho? con la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Dios demanda a los hombres que tengamos cuidado en la comunión de nuestros hermanos, que tengamos cuidado con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo una amiga y compañera de oración que es mi amada pastora Patricia Salvador de Ruiz allí en Santiago de Chile y semanalmente pastora ¿cómo está? ¿hay alguna necesidad de oración? Y sabes, yo te aconsejo a ti, por favor, ten un hermano íntimo, una hermana íntima, un compañero de oración en el cual usted esté orando y que ellos estén pendientes por usted. Amén. Hay una, escúcheme esto, hay una necesidad necesidad de comunión del cielo con la tierra. Oiga bien, o en el mismo cielo, en otras palabras, hay comunión. Escúcheme esto, por favor. El mismo cielo, el mismo Padre, tiene una coinonía, una comunión con su Hijo Jesucristo impresionante. Vamos a ver, por favor, capítulo 8 del libro de Proverbios, el versículo 30 y 31, dice así, acá está, con él estaba yo ordenándolo todo, está diciendo el Señor Jesucristo, era su delicia de día en día, teniendo solaz en todo tiempo. En el versículo 31, me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Ahora, Dios quiere que tengamos comunión. sabe que últimamente con la cobertura mía de trabajo en el Señor, yo tengo comunión como mínimo una vez en la semana con mi amado Pastor Pedro Carrillo Esconcia y él la tiene conmigo y por ahí nos pasamos mensajitos, él vive en la ciudad de Barranquilla, yo acá en la capital. ¿Cómo está Pastor? Bendiciones, ¿Cómo andan las cosas? Y los dictámenes vienen, hermano, bien. El Padre Celestial, según Proverbios 8.25, porque la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que es? Cristo. ¿Sabía usted eso? Allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, dice que Cristo, por el de Dios, y sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Así es que dice aquí, Jesús dice, en el momento de la creación, con él estaba yo ordenándolo todo, era su delicia de día en día, teniendo solaz, esa palabra solaz y delicia era una camaradería, una alegría, en el verso 31 dice, wow, dice el Señor, yo me regocijo en la parte habitable de la tierra, o sea, las bellezas del mundo, las maravillas del mundo que el mundo tiene, eso es bonito, Dios apenas le salta a uno en medio de regocijo, dice, eso está bonito, me regocijo, ese regocijo de Dios, pero dice, mi delicia, mi alegría, mi contentamiento, está con los hijos de los hombres, wow, cuando Dios oye la oración de esas mujeres santas, de esos hombres santos, de esos que allí de rodillas se acercan a él, de un amigo y hermano de mi alma, allí en los de Osusio Chocó, Juvenal Castillo, es un hombre que tiene una comunión con el Señor, Jue, saludo para ti, y así hay tanto santo, y Dios sabe con quien la pasa bueno, buenísimo y más bueno es con los hijos de los hombres, en el cual le dicen te amo, Señor, gracias por mi salvación, gracias por las bendiciones, como yo no debo estar agradecido con Dios porque toca corazones, Dios está atento por mi alimentación, Dios está atento por la comida del hermano Wilson y este servidor, hace unos cuatro días, el hermano Wilson vino con su esposa a traerme un mercado, provisiones, como yo no debo estar agradecido con Dios que pone los corazones así en personas que lo sustenten a uno, como yo no debo estar agradecido con las familias que nos apoyan, con el hermano Willow allí en Puerto Rico, con el hermano Ezequiel, con Paparoy, Mamaluz, que a diario viene en palabra, como yo no debo estar agradecido con el hermano Germán en España, con hermanas que nos sustentan en Colombia, acá en los países con la familia Galás, con el hermano Alejandro Díaz, con gente que han tenido cuidado de uno y es allí donde Dios dice me regocijo en la parte habitable de la tierra, mas mis delicias son con los hijos de los hombres, con las razones que yo veo allá en Filipenses capítulo 4, que la iglesia de los Filipos con un tal Epafrodito a la cabeza dice que todo lo he recibido tengo abundancia, ¿verdad? Tengo abundancia de pan, no me falta nada, todo lo he recibido de vosotros de Epafrodito, olor fragante que me mandaste, no es que tenga necesidad, si no dice Pablo yo lo que busco es frutos que abunden a vuestra cuenta. Así es hermano que Dios nos extraña y es el lugar de comunión. Amén. Quiero que vaya por favor allá justamente Dios siempre ha querido tener comunión con los seres humanos. si usted mira Génesis capítulo 5 Dios estuvo un pana a un hombre que le dio su atención llamado Enoch. Génesis capítulo 5 versículo 22 por favor observemos que allá hay una delicia en la Sagrada Escritura. Amén. Génesis 5 22 dice y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Oye escúcheme Enoch cuántos años caminó con Dios vamos a verlo verso 23 y fueron todos los días de Enoch 370 años 60 años perdón 365 años verso 24 caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios 370 años caminando con Dios ahora la pregunta que yo te hago a ti tú cuántos llevas un año dos años tres años cinco diez años veinte años escúcheme Enoch duró 370 años y ya usted está aburrido de caminar con el Señor guau hoy tienes que volverte tú a Jesús ¿en qué caminó? en comunión en santidad en pureza en hermandad con Dios 300 vuelvo a decirte caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios 375 años 65 años oiga bien 365 años usted sabe toda una vida 365 años yo hasta ahorita voy para los 50 y no me he cansado de caminar con el Señor guau en 865 y yo he tomado decisión con la ayuda del Señor y de la palabra del Espíritu Santo pararme en la raya caminar con Cristo hasta el último día y cuando Dios ve que caminamos con Él la Escritura dice que Dios se lo lleva y dice no este es mío este tipo ha caminado conmigo todo este tiempo Dios no nos va a dejar abandonados en esta tierra así que tu deber hoy es caminar con el Señor y hoy Dios te dice hija mía te extraño porque en estos días no has orado ¿qué pasa con la comunión entre tú y yo? Dios te está diciendo necesito que estés en comunión conmigo 365 años guau esto es bien interesante Dios quiere comunicarse o comunicarse con las generaciones con las familias quiero que vaya por favor a Génesis 6 el verso 9 mire lo que dice acá estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en su generación con Dios caminó Noé no solamente no caminó con Dios sino que Noé caminó en perfección usted sabe lo lindo que es ese hogar donde los hijos y papás caminan con el Señor usted sabe lo hermoso que es ese hogar del pastor Miguel Antonio Ruiz ahí en Santiago de Chile su esposa pastora su niña Angie predicadora Miguel dice ahí camina con el Señor y como si fuera poco el papá Miguel Ruiz es un maestro en la escritura aquí dice que Dios quiere generaciones perfectas que caminen en alineación con Dios y aquí dice estas son las generaciones de Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos el engendro de los perfectos salen en bendición esto es maravilloso ahora aquí viene algo que quiero compartir un secretito de la Sagrada Escritura con usted por favor vamos a segundo libro de Reyes capítulo veintitrés le voy a mostrar ay Dios mío vean esto segundo libro de Reyes capítulo veintitrés versículo uno acá estoy buscando segundo libro de Reyes veintitrés uno es una palabra que va a tocar nuestros corazones ok por acá lo tengo ya lo encontré dice entonces el rey mandó y reunió con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén escucha lo que dice el verso 2 y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde más chico hasta más grande y leyó oyéndolo ellos toda la palabra del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová versículo 3 guau oiga esto y poniéndose el rey en pie junto a la columna que hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma y que cumplirían la palabra del pacto y que estaban que estaban escritos en ellos en el libro y todo el pueblo confirmó el pacto amén usted sabe lo que es eso tener una nación que la rey sea presidente cristiano amén que el presidente y acá en Colombia tenemos que orar algún día vamos a tener un presidente cristiano hombre temeroso de Dios no un impío no un infarto no un injusto gente temerosa de Dios eso hay que pedir imagínense subieron a la casa del señor y todos junto con el rey leyeron la palabra estaban los niños ancianos profetas sacerdotes mamá papá maestros todos y todos confirmaron su fidelidad a Dios wow cuando Dios ve a una nación así es una nación prominente sabia llena de bendición ante Dios todopoderoso entonces tener la ley de Dios en su boca y en su corazón es una delicia amén mis hermanos vivir verdad en intimidad con Dios quiero que vaya al salmo 51 pedirle perdón a Dios reconciliarnos con el señor por todo nuestro mal andar salmo 51 el versículo 11 váyase conmigo y leamos los salmos 51 versículo 11 así dice no me eches de delante de ti no quites de mi tu santo espíritu vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente no me eches señor delante de ti que los hombres y las mujeres podamos clamar oh señor estoy contigo ayúdame no me eches de delante de ti no quites de mi tu santo espíritu yo reconozco mis pecados wow mujeres y hombres que puedan orar así con libertad llorar ante la presencia de Dios todopoderoso como lo dice el sanmista perdón hay cristianos que no se darán cuenta oiga bien si están en la compañía de Dios o de Jesús aquí está diciendo no yo quiero andar en compañía con el señor amén el espíritu de Dios sabe dice la escritura que se apartó de sanción de sanción y él ni se dio de cuenta porque era una vida religiosa vámonos a jueces por favor jueces capítulo 16 el versículo 20 sabe la presencia de Dios ya no estaba con sanción y él confiado lo que estaba haciendo sanción era durmiendo allí recostado en las piernas íntimas de Dalila y mire lo que dice la escritura fuese 16 20 hay creyentes que han perdido la sensibilidad dice y luego y le dijo sanción los filisteos sobre ti y luego que respetó el de sus sueños se dio esta vez saldré como las otras y me escaparé más él no sabía que ya Jehová se había apartado de él sabe yo escuché a un exponente de la palabra hace un tiempo que dijo cuando la iglesia sea arrebatada van a ver cristianos que van a seguir haciendo sus mismos las mismas actividades diarias y ni se darán cuenta que ya el Espíritu Santo arrebató la iglesia porque es una rutina haz esto aquí este grupito aquí vete allá y métete allí la oración la hacemos después lo que queremos es que se gane esa alma y meten a los cristianos en tantas actividades que se les olvida la intimidad con el Dios Todopoderoso que triste es esto Sansón no se había dado cuenta que ya Jehová no estaba con él dice y el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón por eso este tema extraño a mi hermanito que nos habla de comunión con Dios usted y yo debemos de estar alerta atento que es lo que está pasando Sansón ni se dio cuenta quiero que vaya primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 14 vea lo que pasó aquí el Espíritu de Dios se aparta oiga bien primer libro de Samuel 16 14 se apartó de muchos siervos que al principio fueron ungidos acá lo tengo capítulo 16 verso 14 dice y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl oiga bien y le y le atormentaban un espíritu malo de parte del Señor hay personas que han desobedecido y solamente le quedan algunos versículos de la escritura Jehová es mi pastor y nada me faltará oye no se han dado cuenta que ya el fluir de Dios no está en su vida la concordancia la dirección del Espíritu Santo son oraciones secas el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y qué pasó cuando el Espíritu de Dios se aparta dentro de un espíritu humano y dice y un espíritu humano de parte de Dios le atormentaba primer libro de Samuel capítulo veintioso vamos a ver allí verso 6 primer libro de Samuel veintiocho 6 miren lo que dice y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueño ni por origen ni por profeta oiga bien que le acompañaba ya Dios dijo ya con este hombre muerto ya Dios le hizo silencio amén increíble vámonos al Salmo 16 8 ya estoy aquí en los versos finales mire lo que está diciendo Salmo 16 el versículo 8 obsérvelo por favor de la siguiente manera dice a Jehová he puesto siempre delante de mí porque esta es mi porque esta es mi diestra esta es mi diestra al Señor lo he puesto delante de mí y eso es lo que usted y yo debemos hacer amén ponerlo siempre wow Salmo 34 18 allí observe lo que está diciendo acá 34 18 del libro de los Salmos dice la ira de Jehová es contra los que hacen la maldad el que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos de un momento a otro desaparecen le invocarás y ya no hay respuesta yo creo que debe ser un momento indicado para preguntarnos a nosotros Dios te extraña hermano querido hermana querida Dios te está extrañando a ti donde está esa hija mía que antes oraba antes tenía el fuego de la salvación antes era intensa para orar y para leer la palabra pero hoy día la Biblia está alejada del corazón de muchos creyentes y hoy Dios te dice vuelve a mí vuelve a mí te está diciendo el Señor Padre gracias como ministro tuyo voy a ir a ver de nuevo mi pacto mi andar contigo perdóname Señor mis debilidades el andar alejado en el aspecto de la comunión contigo la debilidad mía en la oración en el nombre de Jesús tus bendiciones sean con nosotros Señor bendice a Colombia bendice a tus siervos porque muchas veces nos involucramos en tantas actividades y lo tuyo lo dejamos sea la gloria de Jehová sobre nosotros en tu nombre santo y tu santo espíritu nos ilumine Señor bendice a los consiervos bendice a mis hermanos en el mundo entero bendice Chile bendice Puerto Rico bendice Colombia bendice Ecuador bendice a mi hermano David allá en Canadá Señor bendice a toda la familia a la familia Día en Chile Señor a mi hermano Will en Puerto Rico a mi hermano Ezequiel Correa oh Dios a tío Claudio bendicele Señor en el nombre de Jesús mamá Luz y papá Roy a toda Colombia tus bendiciones vengan a mis hermanos en el Ecuador al pastor Aristide Señor bendice tu pueblo pastor Pablo Muñoz al pastor Tobía acá en Colombia tu iglesia en Colombia al pastor Wilson su familia bendice de corazón a corazón a mi pastor Pedro Carrillo Escocia Señor gracias por esta cobertura de bendición que tengo con él en tu nombre Señor sean bendecidos amén bendiciones para todos los santos buen día nos vemos en la próxima ¡Gracias!